Hola amigos, soy Eliud Manuel Díaz del Ministerio Remanente de una Fe Inteligente, estoy aquí en Oceana, en Tlnepantla Estado de México, justo donde será el Congreso EJAD en un mes más, y vamos a tomar un tour de las instalaciones para que sepa usted cómo es, a dónde usted vendrá este próximo mes en el Congreso, si nos va a acompañar. Aquí tenemos enfrente de nosotros a David Acevedo, hola David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí andamos. Aquí es la comunidad de Oceana, donde va a ser el Congreso EJAD. Aquí es la cocina, donde se prepara todo lo más kosher posible, lo más link posible. Aquí es la recepción, donde generalmente entre semana recibimos a la gente que viene con algo de necesidad, o para dar consejería. Aquí tenemos los baños, abajo los baños de mujeres, arriba los baños de hombres, y aquí un baño especial para los hermanos que tienen alguna discapacidad, o los ancianitos. De este lado tenemos la dulcería, porque siempre los niños que luego llegan y que quieren algo, para que no anden saliendo, porque luego es complicado. Y la librería, tratamos de tener, como siempre, no Biblias, pero también la Torá, el Sirur, el Sirurín, pues de todo lo que se necesita. Muy bien. Este es el Mikvén. Para hacer la Tevilá, los bautismos, las inversiones. Así es, aquí es donde tenemos el Mikvén. Y acá es el Auditorio. Aquí es donde va a ser el Congreso Had, hermanos. Si usted viene, aquí es justamente donde tendremos las reuniones. La menorá, precisamente, ahí, en la base, dice Yeshua, Yud Shimabayim, ahí en las letras en hebreo, y abajito dice Yisrael. Que es, precisamente, el único símbolo que viene en la Escritura que podemos usar. Sí, claramente, así es. La menorá, y de este lado está la Torá, con todo el paisaje que es, que como el, que sería el Shamaib, ¿no? Mares, este, agua, toda esa, todo el agua corriente, que precisamente eso es lo que es la Torá, ¿no? Sí. El agua que fluye para nosotros, y ahí están dos versículos que son claves para nosotros. Bueno, el principal es el que siempre viene en todas las Torá, Torá, que es el que viene arriba. Y en español, que sería, porque desde Sion, desciende la Torá, y la palabra de Adonai de Yerushalayim. Amén. Y abajo, entre las dos espadas, tenemos un rollo, que es el versículo base, para nosotros como familia Sebed, y como familia de Oceana, que es, Y yo y mi casa serviremos a Adonai, o sea, eso es lo más importante para nosotros, porque de qué nos sirve servirlo si nuestra casa está mal, ¿no? De qué nos sirve hacer luz afuera si en nuestra casa estamos crujados. O sea, ¿dónde, dónde nace el reino de Elohim? En la casa, en la casa donde nace el reino de Elohim, y de ahí lo compartimos como comida. Amén. Tenemos acá la plataforma con los instrumentos, el logotipo de la menora. Hay luces, la verdad, todo esto ha sido súper barato, o sea, los de lo van a ver ya prendido, parece que es muy caro, pero todo esto lo hemos hecho con nuestras manos, o sea, las pantallas, no las copiéramos, o sea, buscamos que sea lo mejor posible, pero lo más barato. Y ya prendido, no sé si los ves en internet, pero ya prendido. Sí, sí, se ve, de hecho, se ve muchísimo más grande. Y ya, y este, y por eso, de hecho, por eso es el negro, mucha gente nos pregunta, es que es negro, es del diablo. No, es que el negro da profundidad, da amplitud. De ahí en fuera, pues todo, hermanos, pues es, es blanco esas paredes, esa pared igual la pusimos negra por lo mismo, ¿no? Porque nos da amplitud. Y el techo, como es de lámina, igual negro, ¿por qué? Porque, para que no se sirve, ya no se nota. Sí. Lo que se nota son los paneles, ¿no? Sí, los paneles. Los paneles, que son paneles, pues, acústicos, para que... Para que no rebote el sonido. Así es, tenemos ahí las aéreas, y es aquí donde hacemos, pues, todos los eventos, las cenas, y donde hacemos aquí las fiestas. Y acá adentro, por acá. Vamos por acá. Y aquí tenemos un perrito, que ¿cómo se llama? Ah, Laila, aquí por aquí. Hola, Laila, ¿se llama Noche? Ajá, es que como está negra, dijimos Laila. Entonces, aquí tenemos, precisamente, el, este multimedia, ahí está teniendo la compu, porque vamos a subir, oír un video. Ok. Pero bueno, aquí tenemos la consola, aquí es, en esta, este, compu, es donde es la transmisión, donde hacemos la transmisión, para, ya se habilite todo eso. Y acá, todas esas computadoras, son para lo que sean luces y la pantalla, ¿no? Ok. Y todas las pantallas de aquí. Aquí tenemos lo de Kinder, porque ahorita está cerrado, es que se hicieron. Ajá, bueno, ahí tenemos, donde se pagan los bebés, para los más chiquititos. Y tienen una pantalla, las mamás, para que las mamás estén viendo los cursos que se transmiten, precisamente por eso lo transmitimos. Ok. Y aquí tenemos el salón de transmisión. Ah, muy bien, aquí es donde, sí, se posicionan las clases, ¿verdad? Aquí es donde damos las clases, así es, también es el salón, es donde damos las clases. Ok. La menorada. Está muy bien. Los pizarrones son de vidrio, para que, no sea, para que se vuelvan los vidrios. Aquí está también el mismo. Aquí tenemos un cuadro, igualmente el mismo versículo, el de Yudem y Cabeza de Venezuela. Y aquí se supone, de hecho es, es, este, desde el monte de Yerushalayim, pero en la época de Yeshua. Este cuadro es muy importante, ¿por qué? Porque aquí tiene tres tablas, o sea, tres piedras. Entonces, sabemos que los mandamientos son diez, entonces en el primero vienen cinco, los cinco mandamientos, pero no nada más tenemos las dos tablas, sino la tercera tabla, que es Yeshua, o sea, tenemos que ir a vivir bajo la Torah, bajo Yeshua Mashiach. Tengo los dos mandamientos, igual, todos estos, esta arte, todos los cuadros, los hechos, el hermano. Guau. Y pues. Tiene un talento, tiene un talento muy padre. Sí, 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 es una bendición. Muy, muy bonito. Para nosotros. Ok. Y eso, bueno, ahí es la cocina. La cocina. Preparan. Muy bien. ¿Dónde estamos? Está muy padre. Muy padre, adentro aquí. Vamos. Vamos allá arriba. Aquí es la escalera. Tenemos dos escaleras para subir. Y pues todos los salones tienen el nombre de este, Berreo, ¿no? Ajá. Normalmente, el otro era el B. Ajá. Esa, un B. Y pues, aquí es donde, este, estarán clases, pero aparte, es donde se ensaya todo lo que es danza. Ok. Vamos a estudiar, que salen clases de danza, clases de... Debo ayudar a las pequeñitas, ¿para qué? Para que adoren mejor el hotel, ¿no? Aquí, a este lado, tenemos dos oficinas, que es donde estoy yo. Pero, a ver, hay que ser directo del estudio y sigo que lo cerraron, que lo vieron. Bueno, aquí está mi oficina. Sí, está cerrado. Bueno, esta es la oficina de David. Y, la batería de mi hijo, y para que vaya aprendiendo. Ok. Muy bien. Este, aquí es la oficina de mi sofá. Ajá. Y, este, pues, a este lado tenemos dos más salones. Aquí tenemos el A.L.E.R. Acá tenemos el G.E.R. Bueno, el G.E.R., el G.E.R., el G.E.R., el G.E.R., todos los salones son muy parecidos. Este, el cuarto y clochas. Y, gracias, el otro, donde nosotros grabamos, si está en el P.E.R. El G.E.R., todos los grabamos, si está en el P.E.R., todos los grabamos, si está en el P.E.R. Y, pues, tiene, este, un poquito de tratado acústico. De este lado, a los estados, aquí está en el P.E.R. Ajá. Para más. ¿Este es para niños? Ajá. Ah, mire, qué bien. Sí, es para niños. Para niños más pequeños. Ajá, los más pequeñitos, los veanitos, ahí. Entonces, este. Ok. En Shabbat, empezamos los cursos, más o menos a las, llegamos aquí, cada Shabbat a las 8. De 8 a 9, tenemos un tiempo de desfilar. Sí. Luego, de 9 a 10, tenemos un tiempo de, este, de desayunar, de estar juntos. Y, a partir de las 10 hasta las 2, tenemos cursos, cursos de Redo, tenemos 5 niveles en los diferentes salones. Y, los chavitos, durante ese, durante ese tiempo, como estamos usando los salones, ellos están acá arriba. Los niños de, más o menos, de 6 años a 12 años. Porque, ya a partir de 12 años, ya pueden hacer los cursos. Ok. Están acá arriba, que es como que la terraza. Y, generalmente, están aquí. Ah, muy bien. Y es, y les pusimos Tor Scouts, ¿no? Escouts, porque son los que, este, los que investigan, ¿no? Ok. Y es, pues, la Torá, pero aparte, porque hacemos campamentos. Ah, ok. Entonces, este, como los Boy Scouts. Ajá. Entonces, Tor Scouts. Esto es para los niños de, ¿hasta qué edad? ¿De qué edad, de qué edad? De 6 a 12, más o menos. De 6 a 12. De 5 a 12, de 6 a 12. Y, están los Baby Scouts, que son allá abajo. Todavía más chiquitos. Los más chiquitillos. Ok. La gente va a llegar, y va a llegar bien contenta, porque va a encontrar espacio. A lo mejor piensan que van a estar apretados, pero realmente, realmente sí hay espacio. Sí, sí. Y, pues, aún, si, bueno, vamos a estar dando, este, grupos, vamos a estar en casas, algunos hermanos que vienen en grupo. Sí. Pero, por ejemplo, si dicen, no, es que, este, no, que no estamos preparados, pues aquí, de rincón a rincón. Sí, claro. Todo es cochono. Ah, ¿de qué espacio? A ver si hay. ¿De qué hay espacio? Sí, hay espacio. Ok. De la comunidad. Pues, una invitación al Congreso. Pues, amados, pues, aquí los esperamos. Esta es nuestra casa, su casa, pero principalmente la Casa del Eterno, para que estemos juntos adorando a Elohim, que eso es nuestro mayor anhelo de este Congreso, es que podamos tener, estar en un lugar de diferentes, este, este, ahora sí que de diferentes zonas que estamos buscando al Eterno, podernos juntar en un lugar para adorar juntos a Elohim y levantar nuestra adoración. Así que, los esperamos este próximo 3 al 5 de Enero, aquí en Oceana. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles